Y porque seguimos avanzando por todo el norte, centro y sur del Perú Este es tu grupo Tinta Dorada Para el Perú y América Esos Chabalitas Para mi gente de Tumbes, Piura, Bagua, Jaé y toda la rica selva peruana Así, 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 así Llorando, llorando por tu cariño, toda la noche me acuerdo de ti Llorando, llorando por tu cariño, toda la noche me acuerdo de ti Cuando me esperabas en el cuartito, con tus besos dulces y abrazos de amor Cuando me esperabas en el cuartito, con tus besos dulces y abrazos de amor Ahora que te has sido, ¿quién me dará? Esos besos dulces y abrazos de amor Ahora que te has sido, ¿quién me dará? Esos besos dulces y abrazos de amor Solo me quedo en la soledad, en el cuartito del amor Solo me quedo en la soledad, en el cuartito del amor Y los que han sufrido por amor Y los que han sufrido por amor, con el cero hasta arriba Y ahora, ¿quién me dará? Los besos y abrazos, en el cuartito del amor Báilalo, guapita Tinta dorada Para el Perú y América Estos son tus muchachitos Te alegran tu corazoncito Llorando, llorando por tu cariño Toda la noche me acuerdo de ti Cuando me esperabas en el cuartito Con tus besos dulces y abrazos de amor Cuando me esperabas en el cuartito Con tus besos dulces y abrazos de amor Creaciones y confecciones Ahora que te has sido, ¿quién me dará? Ahora que te has sido, ¿quién me dará? Esos besos dulces y abrazos de amor Solo me quedo en la soledad En el cuartito del amor Solo me quedo en la soledad En el cuartito del amor Y los vecinos son los que tú prefieres Gracias a este estudio Miura, Perú